En forma muy importante, principalmente los aspectos referidos a la indigencia a través de lo que fueron las políticas activas en gasto social, particularmente el caso de la asignación universal por hijo. Y en el tema de desigualdad, es un tema pendiente que necesita de políticas tributarias activas, principalmente la referida a la reforma en el impuesto a la renta de las personas físicas. Cuando la Presidenta habla de una pobreza del 5%, pero a la vez se habla y habla del éxito de la asignación universal, ¿usted coincide con estos parámetros, con este pensamiento? Sí, ha habido una disminución muy importante de la pobreza y la indigencia. Obviamente, partimos de un nivel del 54% en el 2002, cuando uno está en el fondo del pozo, solo resta mejorar, pero hubo políticas muy importantes, muy activas, que llevaron a estos niveles del 6, del 5 y que en la actualidad no tenemos información porque se publicó hasta diciembre del 2013 en que la pobreza era el 5% y la indigencia 1,4. Pero en la indigencia, o sea que en la gente que tiene hambre, es puntual y específico el tema de la asignación universal por hijo. El rol de la asignación universal por hijo fue fundamental para la mejora, para esto de sacar a la gente, especialmente a niños, de la situación de hambre. ¿Cómo se ve o se entiende que prácticamente ninguno de los candidatos hable de pobreza puntualmente en su campaña nacional? Bueno, hay muchos temas de los que no hablan, hay muchas carencias y mucha virginidad ideológica en las expresiones del pensamiento de algunos sectores políticos, pero la pobreza ya no es un tema fundamental como lo fue en los 90 o en el 2002, pero todavía queda pobreza y todavía queda indigencia y a lo que debemos aspirar es primero tener datos ciertos y después implementar medidas activas que refuercen las actuales.